¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña del libro ¿Qué tiempo aquellos de mi viejo Santa Cruz? Hoy presentamos otra faceta importante de ese Santa Cruz de antaño apelando al autor, el doctor Aquiles Gómez Copa. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag. Llama al teléfono 763-33331. La calle Arenales. Es la continuación hacia el este de la calle Florida, la cual al llegar a la esquina 24 de septiembre, como todas las que corren paralelas para el lado del norte de la ciudad, cambian de nombre, relacionan su denominación con el personaje o el acontecimiento, como el caso que nos ocupa, que al ser florida la parte del oeste, su correlación histórica es con Arenales, en homenaje al coronel Antonio Álvarez de Arenales, máximo héroe de la batalla de tan significación y resonancia en la guerra de la independencia. En un trecho de esta vieja arteria citadina, en la casa que actualmente pertenece al doctor Jorge Baca Pereira, vivió temporalmente un gran personaje y científico francés, como lo fue el conde de Castelnau, en la primera mitad del siglo XIX, en el año 1844, aproximadamente. El dato corresponde a un interesante artículo publicado hace unos 50 años atrás, por el escritor e investigador don Daniel Pérez Velasco, quien hace referencia a las relaciones sociales del ilustre visitante en nuestra ciudad por aquellos días. En la misma arteria y colindante con la casa de referencia, vivió otro personaje de mucha trascendencia en el viejo pueblo cruceño, el médico don Pontiano Rojas, quien además de su profesión, fue uno de los personajes principales de la época dorada de la goma en la parte de la provincia de Velasco, hombre tan especial en el manejo del castellano, que ha merecido más de un comentario por su peculiar manera de expresión. Y sin dejar las cosas de lado, en esta misma calle, conformando la esquina con la calle Aroma, está el Templo de San Francisco y su hermoso hospicio, habiéndose construido este complejo a mediados del siglo XIX, con la ayuda de los cientos de nativos guarayos, quienes tenían que traer los adobes en sus espaldas desde la esquina Campero y Sucre, lugar que por mucho tiempo en este pueblo, te conoció como el Pozo del Fraile. El día de mañana estaremos nuevamente con la segunda parte de este programa. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. ¡Gracias!